cada vez que yo veo tu usuario rap a su madre de singa su madre fanáticos frescos rap a su madre el tito afustrado hablando mierda dije que yo estoy buscando sonidos con mandroga yo estoy más pegado que mandra que mamá huevo mil veces y él fue que me tiró primero mamá huevo todo lo que tienen que mamar el huevo es todito mamá huevo el movimiento paralelo tengo agua para el mundo entero el napa una maldita vaina y un maldito come mierda hablando mierda de un celular mandra que lo cura para su madre porque lo apoye también mamá huevo todo que fue mamá huevo a mí me van a venir con yo estoy más pegado que mandra que yo lo estoy poniendo sonar viste el vídeo que está en mí o que él subió tiene 90 y pico de miles de reproducciones y luego de lo que cogen son 20 y 25 mil para usted claro el que hace el número soy yo mamá huevo